¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, aquí les traigo un buen dato de este hexaclón de Estados Unidos edición All Stars, la gran revancha. Porque como saben bien, apenas tenemos tres días de comienzo de este gran proyecto y ya las lesiones están a todo lo que da en este hexaclón. Sí amigos y amigas, como dieron bien, ya tenemos lesiones en tiempo real y una de ellas es la más importante porque se habla que el equipo rojo es el que va a sufrir una baja muy pronto. Y este integrante es nada menos que una mujer. Y como conocen bien, ella es nada menos que Chelly Cantú. Sí, como dieron bien, Chelly Cantú sufrirá una lesión muy fuerte que posiblemente la deje fuera ya del reality para siempre. Pues ella no va a poder concursar en estos días y como te mencioné, tal vez ella va a abandonar definitivamente este reality. Pues su salud es más importante que estar ahí compitiendo en estos nuevos circuitos. Porque si se han dado cuenta, este nuevo hexaclón ha traído circuitos nuevos que ninguno de estos atletas conocen al 100%. Y aparte son más largos y más peligrosos para todos ellos. Así que por esta razón, pues Chelly Cantú le tocó en esta ocasión ser lesionada en uno de estos circuitos nuevos. Y por tal razón, como te dije, se menciona que posiblemente Chelly Cantú ya en tiempo real quedó fuera por esta gran lesión que sufrirá. Y si es este el caso, amigos y amigas, de que ya quedó fuera, aquí posiblemente no, 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 aquí posiblemente no. Aquí deben que traer un refuerzo, sí o sí, por Chelly Cantú si ella salió. Porque recuerden que este reality no puede tener menos integrantes en un equipo porque Chelly, pues si se va, no fue por eliminación, sino que fue por lesión y por tal consecuencia deben que traerle un reemplazo a ella si es que salió definitivamente. Y los reemplazos muy buenos para ella puede ser Norma Palafox, otra campeona más, o Viviana Michelle, para reemplazar a esta gran competidora que es Chelly Cantú. Pues como te dije, por desgracia, ella va a tener que sufrir una muy fuerte lesión. Y esto es por la consecuencia de que son circuitos nuevos y más cansados que los otros circuitos que teníamos en las demás temporadas. Así que vamos a ver qué va a pasar más adelante, amigos y amigas. Vamos a ver si Chelly le trae un reemplazo por su salida o si ella continúa y se recupera en el tiempo que le dé este programa. Porque hemos visto competidoras que se lesionan y aún así las dejan hasta que se recuperen al 100%. Por ejemplo, ahí tenemos a la Pantera que ella se lesionó también en un circuito y duró mucho tiempo sin participar con su equipo. Hasta que se recuperó, pudo ingresar, pero ella se encontraba descansando muy a gusto en la Gran Villa. Así que por lo tanto, puede ser que se dé el mismo caso o puede ser que no, porque como te dije, de acuerdo a las filtraciones, se menciona que ella ya se encuentra afuera. Pero esto lo veremos más adelante, amigos y amigas. Y si está afuera, pues como te dije, sus reemplazos pueden ser Norma Palafox o Viviana Michelle. O incluso otro competidor igual de fuerte. Pero bueno, a pesar de todo esto, también tenemos otra lesión más de otro integrante. Y este integrante no se conoce al 100% si es del color rojo o si es del color azul. Porque si nuevamente es de color rojo, entonces el equipo de famosos va a estar sufriendo por lesionados. Y ahí se les puede venir la noche a ellos, amigos y amigas, porque como te dije, si tiene dos lesionados, pues deben que reemplazarlos y son lesiones serias. Y una, como te mencioné, es la de Chili Cantu. Y el otro no conocemos qué tan fuerte es su lesión. Pero sí se encuentra otro integrante en tiempo real lesionado. Y pronto sabremos si es hombre o si es otra vez mujer. Y si se va y trae un reemplazo para él, o si se queda y se recupera al 100% para seguir concursando en estos grandes desafíos del Hexaclón Estados Unidos. Así que amigos y amigas, pónganse atentos a este canal, porque yo te voy a traer todo lo que va a pasar con estos lesionados más adelante. Para conocer así el siguiente lesionado que te mencionamos, para ver de qué color es y si se va o se queda. Pero bueno, a pesar de todo esto, dime tú, ¿qué te parece esta noticia de que Chili Cantu se encuentre lesionada? Y también menciona tú, ¿de qué color crees que es el otro competidor que está lesionado? ¿Crees que es del equipo de famosos o crees que es del equipo de contendientes? Y por último, si Chili Cantu se fue, ¿quién te gustaría ver como reemplazo de ella? Coméntalo en los comentarios. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir, me deshilo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!